El proceso de pintura de los radiadores Fondital se estudia en detalle para asegurar un resultado final perfecto, ya sea desde el punto de vista estético como desde el punto de vista de la protección del metal. La pintura es esencial para proteger al metal de la acción corrosiva que puede ser provocada por las partículas contenidas en el aire del ambiente donde está instalado el radiador. Para obtener el máximo resultado, Fondital emplea una doble fase de pintura. La primera, el baño por anaphoresis, es fundamental para la protección del metal. La segunda, llevada a cabo por pulverización, aumenta el grado de protección y confiere al producto el aspecto deseado en términos de acabado estético. Solo con un proceso tan cuidadoso se puede obtener un producto que permanecerá inalterable con el paso de los años. Los radiadores Fondital, con los dos tratamientos, por anaphoresis más pintura en polvo, garantizan protección y durabilidad, manteniendo la calidad estética que los distingue. Los radiadores al llegar al proceso de pintura contienen residuos de diversa índole, rebabas de metal que resultan de la eliminación de virutas, roscado, aceites y grasas utilizados para lubricar herramientas, polvo de aluminio resultante del esmerilado, óxidos, agua de prueba, etc. Antes de ser pintado, el aluminio debe ser preparado correctamente. Es necesario que la superficie esté perfectamente limpia y sin grasas, óxidos, aceites o residuos de elaboraciones anteriores. Los tratamientos anteriores a la fase de pintura afectan profundamente la calidad del producto final y la resistencia en el tiempo de la pintura. Es fundamental respetar rígidos parámetros de temperatura, tiempo y concentración química, así como realizar una secuencia correcta de las fases. Para eliminar los óxidos que se forman durante los tratamientos anteriores y preparar la superficie para el tratamiento de conversión química siguiente, los radiadores se sumergen en un baño de tipo ácido. El aluminio y los otros elementos disueltos vienen segregados para prevenir que se depositen en la pieza. Mediante el aclarado y el lavado por aspersión, se eliminan los componentes usados en la fase anterior para evitar que interactúen con el tratamiento siguiente. Para evitar la oxidación, mejorar la adhesión de la pintura al metal y aumentar la resistencia a la corrosión, el radiador viene sometido a la conversión química, es decir, a un tratamiento químico. Esta operación, que tiene el nombre de flúor circonado, consiste en la inmersión en una solución de compuestos químicos que interactúan con el aluminio y forman una capa protectora de la superficie metálica. A través de una serie de aclarados en agua destilada y luego en agua desmineralizada, el radiador viene preparado para la pintura. La primera aplicación de pintura se lleva a cabo por anaphoresis. El procedimiento consiste en sumergir el radiador, conectado al polo positivo de un generador eléctrico, en una bañera donde están sumergidos algunos electrodos conectados al polo negativo. El campo eléctrico y los fenómenos electroquímicos que se desarrollan determinan la aplicación y la solidificación de la pintura, que cubrirá el radiador de manera uniforme. La pintura depositada por anaphoresis se adapta a la superficie del radiador, llenando todos los espacios a nivel microscópico, asegurando así la protección total del metal subyacente. En esta fase es importante controlar la temperatura del baño, que debe ser constante para garantizar que el color sea siempre idéntico para cada radiador, independientemente de la hora o del día en el que ha sido pintado. El control de la tensión de la corriente permite depositar siempre la misma cantidad de pintura en todos los elementos y en todos los radiadores, sin diferencias entre un producto y el otro. Tras una fase de aclarado para eliminar cualquier imperfección causada por el tratamiento de pintado, el radiador pasa por un horno a la temperatura de 200 grados centígrados aproximadamente para poder fijar la pintura. Posteriormente se procede con la segunda fase de pintura mediante la aplicación electroestática de pintura en polvo. Este tratamiento aumenta mayormente el grado de protección del radiador para otorgarle su aspecto final. Finalmente, el radiador pasa un segundo horno a la temperatura de 190 grados centígrados aproximadamente para fijar también la segunda capa de pintura y dejarlo listo para ser embalado. La aplicación solamente de la pintura en polvo no garantiza la perfecta adherencia de la pintura al aluminio, creando burbujas de aire que en el tiempo favorecen la formación de la corrosión. En los radiadores Fondital, la aplicación de la capa de Anaforesis garantiza una mejor adherencia de la pintura a toda la superficie del radiador y, por lo tanto, mayor resistencia a pequeños golpes y al paso del tiempo. La pintura en polvo añadida al tratamiento de Anaforesis aumenta el grado de protección y confiere al producto el aspecto deseado en términos de acabado estético. Sin esta capa de base, es posible obtener el mismo efecto visual del acabado utilizando pinturas que cubren, pero no es posible garantizar la misma resistencia en el tiempo. Los radiadores Fondital con los dos tratamientos, por Anaforesis más pintura en polvo, garantizan protección y durabilidad, manteniendo la calidad estética que los distingue.